Este muro oculta una vía del tren. La vía del tren separa Sevilla, una ciudad turística y monumental, de las 3.000 viviendas. La verdad, hay gente buena y gente mala. Una zona con una tasa de desempleo superior al 50%, con un gran problema de venta y consumo de drogas, y con un gran número de edificios que están en situación casi de ruina y que vamos a conocer por dentro. Aquí vivimos 14. La puerta del colegio, le dije a los barrerreros que barrieran las puertas de los colegios. Me pasaban los niños por toda la mierda. Me enganché por la vena y a los 15 años ya tenía el ubí así. ¿Cuánto consumís al día? Lo que se puede y un poquito más. ¿Y tenéis familia? ¿Tenéis hijos o hijos? Por supuesto, yo tengo dos. ¿Y saben que estás enganchado? Tampoco lo hago delante de ellos. ¿Cuántos hijos tienes? Diez. Diez hijos. Se han muerto cuatro. Aprendiendo a leer y a escribir, porque de chica no he tenido tiempo. Lo podrán ver en callejeros, dentro de unos minutos, en cuatro. El zaparrocho de combate. Hemos cogido 10 monstruos de sangre. Si volvieron a hacer, volví a ser monja. Mariano, bueno, mariano. Es un gueto. Hay gente buena, hay gente mala. ¿Tú es consciente de que esto os va a llevar a la puerta o no? Sí, por su vez. ¿Tú esto que tienes en la mano qué es? Esto es un porro. Sí, pero que más niños, esto, me he acostumbrado a verlo. ¿Y usted qué hace, señora? Yo, echando cuenta que no me sale. Ay, ya mío, cámara caminando de vida. Hay un barrio en Sevilla que le da nombre a todo el polígono sur. Son las 3.000 viviendas. Una zona muy castigada por el paro y por la droga, que según sus habitantes ha estado durante muchos años marginada y abandonada por las instituciones. De ahí desde el sumidero sale orines. Mi mujer se gasta 15 litros todos los días, se elegía. Callejeros ha convivido con la gente de las 3.000. Hemos conocido su lucha por salir adelante y borrar de sus calles la miseria. Además, ven, me estoy enseñando aquí a leer, que sabíamos poquito. También hemos entrado en los núcleos de droga que aún quedan y hemos conocido los problemas de los que deben ir ahí cada día. Hoy vamos a ver cómo es la vida en las 3.000 viviendas. Amanece en las 3.000 viviendas. Desde primera hora ya se pueden encontrar toxicómanos en busca de su primera dosis, pero también a gente que apuesta por un futuro mejor. Es el caso de dos voluntarias de la ONG Entre Amigos que recorren algunas casas del barrio, despertando a los niños para que vayan al colegio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que vais a hacer ahora vosotras? Llamar a los niños para levantarlos, para ir al colegio. Ahora a las 8 de la mañana. Voy para allá hoy con vosotras, ¿vale? Sí. Entonces, vosotras, vuestro trabajo es que vais por las casas de los niños del barrio despertándolos para que vayan al colegio puntuales. Sí, para que a las 9 en punto vayan al colegio. Las madres tampoco se levantan a llamar a los niños. Tenemos que ir nosotros. El día que no vamos, porque no nos da tiempo, esos días faltan. Faltan al colegio los niños. Ellos bajan a las 8 y cuarto, 8 y 20 y bajan muy contentos. Se duchan, desayunan y se van al colegio a las 9. ¡Carmen! Bájate, ¿no? Venga, bájate. ¿Se encuentran cosas raras por aquí, o no? Hombre, se encuentran ratas, se encuentran mucha basura. Lo que creo que es sin luz, sin ascensor. ¡Oi, oi! Buenos días. Buenos días. ¿Puedo empezar? Sí, pasa. Sí, aquí hay 4. ¿Que os vais para el colegio, no? Sí. ¿Este la cocina? Sí. ¿Aquí cuántos niños hay? Seis. ¿Y aquí se cocina para los 6 niños y el padre y la madre? Sí. ¿Y aquí la nevera? La nevera que está más cerca en tu momento que se muere. O sea, a ver, ¿puedo abrir un muerto? Sí, a ver, a ver. ¿Ahí duermen? Tres. Dos. Tres. ¿Tú dónde duermes? Yo aquí con mi hermano. ¿Aquí con tu hermano? Con dos hermanos. ¿Aquí en esta cama dormís tres? Ven aquí duermen rebujados, porque si quiere acostarse uno con el otro... Aunque tengan varias camas ellos prefieren dormir. Ella quiere dormir juntos. O aquí duerme la mayor, aquí duerme la mayor y esta. Y tiene ahí el corazón de la marihuana la niña. El cuarto de su madre y de su padre. El cuarto de la madre y el padre. Venga, que nos vamos. Y aquí es donde, cuando ya terminamos de llamarlo, entran aquí, desayunan y se duchan. Toda esta ropa es la que se lava todos los días. Bañamos los niños y se la ponemos nosotros y venimos lavando unas nueve lavadoras diarias. ¿La ropa es de los niños? La ropa es de nosotros. ¿Todo es de nosotros? Pues le preparo la ropa por las mañanas a cada uno y se la voy dando para que se vayan vistiendo. Ellos traen la del día anterior y se la lavamos. Porque si no sus padres no les cambian de ropa. Claro, no les cambia. Unos 30 se bañan en lo que es el servicio de higiene y ya en el desayuno hay también unos 20 o 30. Me encargo de que mientras están desayunando tengan unas pautas mínimas de comportamiento, que desayunen sentados, que no discutan. Yo vengo todos los días, ellas se encargan de llamarme todas las mañanas a las 8 de la mañana y yo vengo a bañar mis niños para que vayan al colegio limpio. ¿Usted cuantos hijos tiene? Seis. ¿Seis hijos tiene? Sí. ¿Y qué edad tiene usted? 27 años. Entonces aquí cada cabina, digamos, de estas... ¿Es para los niños? ¿Es una ducha individual donde se... ¿Para cada niño? Los cepillos se los compramos hoy, las palcas de dientes también se las compramos, cada uno tiene su nombre para que cada uno coja el suyo. ¿Cuándo hay días, señora? Buenos días. ¿Vienen todos los días aquí a bañar el niño? Sí, todos los días vengo aquí. Muy bien, ¿y cómo es que vien aquí? Sí, porque nosotros los agua calienta, estamos en un lugar externo. Debe de mejorar el barrio porque la verdad hay gente buena y gente mala y las madres que tenemos nuestros hijos en condiciones nos gustaría que nuestros hijos se criaran en otro sitio mejor. La puerta del colegio, le dije yo a los barrenderos que barrieran las puertas de los colegios. Que pasaban los niños por todo el mundo. ¿Dónde está suciedad? A las puertas del colegio. Bueno, a veces se lo echan en el bombo, otra vez se lo echan fuera, pero más que nada que también rebuscan y lo tiran fuera. ¿A qué rebuscan? ¿Quién rebuscan la basura? Pues los drogondependientes, yo creo. Aparte que las familias tampoco lo quieran dentro. Lo ven fuera y tiran las bolsas fuera. Lo que es la droga se venden en los bloques. Dentro de los bloques. ¿En cualquiera de estos bloques se ven de droga o...? En cualquiera, yo creo que en casi todos. Gracias. Venga. ¿Todos los días se encuentran en el mismo panorama? ¿Todos los días? Lo recojo por la mañana. Y el día siguiente está exactamente igual. Gracias mañana. ¿Pasa por aquí? Porque la gente me decía ahora que si pasan poco, que si no pasan... Esto tiene un tratamiento más que cualquier otra parte de Sevilla. ¿A diario recogen todas estas cosas? Sí, esto lo tiene. Bien, porque los compañeros los llevo delante recogiendo... ¿Cuántos kilos de basura se pueden recoger aquí a diario? Entre 20 y 25.000 kilos. ¿En esta zona solo? Sí. Gracias. ¿Se lo mataban al muchacho por una papelina? Por aquí, por la zona, que se venden paquetillos de drogadices. ¿Qué? No, no lo sabes. ¿Qué te va a hacer nuevo? No, ya... Cago en la leche. Cago en la leche. ¿Dónde vivimos? ¿A dónde van a ir ustedes a grabar? Pasaba dentro y yo te dejo un tras. Y lo grababa mejor. Toma, pillá con el desayuno, cojones. Vamos a la casa de los tres, ¿no? Ay, Dios mío, que amargamiento de vida. ¿Amargamiento de vida por qué? Ay, aquí estamos más amargas que con un pepino. Me han robado veces, me han dejado en cuero. Las bragas no se las han llevado porque las tenía puestas, ¿entiendes? Pero dentro de todo, con 26 años aquí, con todo lo que hay, pues me han respetado. ¿Y con los billetes tiene que hacer siempre? ¿Con cada billete hace esto? Coño, míralo. Sale la bandera. Y si sale en verde, pues bueno. Y si no, pues nada, nos vamos a arvinar. ¿Tienen que hacerlo por aquí con todo el billete? Todo, todo, mía, no todo. Nos han metido mucho. Ahora es que tiene siete, mira, yo tengo cuatro. Pues bien, tiene que necesitar catorce. Si viene sin dinero, yo lo conozco hace muchos años, se lo doy y cuando tienen dinero me lo traen. Lo he enganchado, hablemos más claro. Gracias. Hasta luego. Tengo dos médicos, con los paraítes que van a matar un jarape. Mira. Anda, y fuma, y fuma. Oh, ¿va a darse un tiro? ¿Se cree que ha sintido mucho esto? Ya. Bueno, gracias, ¿eh? Ha sintido mucho. Buenos días, caballeros. Buenos días. ¿Qué hacen ustedes por aquí? Arreglando el barrio. Arreglando el barrio. Está complicadito, ¿no? Está un poquito complicado, está un poco complicado. Llevamos ya, oye, un par de años, o tres. Tres años por el barrio. Sí. ¿Les ha pasado que alguna cosa que van arreglando se le encuentran rota a los pocos días o algo? A los otros días ya están deteriorados. Bueno, pues les dejo a trabajar, gracias, ¿eh? ¿Y la basura esta no hay manera de recogerla? Eso no es nada. Hay veces que llegan hasta la ventana. Es verdad, es verdad. Estas ropas son de vecinos, que como no pueden tender por los tendederos, que ya habéis visto cómo están, pues ellos tienden en la calle. Buenas tardes, señora. Porque no tengo, vivo en un bajo, y tengo que tender allí porque no tengo tendedero. ¿No tiene tendedero en la casa? No. ¿Y dónde tiende? Pues allí enfrente. A ver, vamos a verlo, enseñar. ¡Ay, que vaya allí! La de mi nuera, la de mis hijos y las mías. ¿Cuántos viven en la casa? Pues vivimos 13. ¿Y toda esta ropa es de los 13 de la familia? Sí. ¿Y no pasa a nadie que se lleve la ropa ni nada? No, ¿quién va a querer ropa vieja? ¿Ahora hace parte de lo que te voy a enseñar el blog? Por ahí salían las ratas. ¿Qué es eso o qué? Por ejemplo, Miguel, las paredes estas, ¿quién las pone así? Los niños. Están partiendo, están pintando, y los papeles lo ven, no le dicen nada, y poco a poco pues va a peorando. Y a lo mejor le dan todas las noches, las ratas suben por la quimpa y cogen la basura, se llenan todas las plantas llenas de ratas. Un vecino que el chaval no tiene trabajo, no tiene nada, se le pierden las llaves y como no tiene dinero para poner la cerradura, pues más rápido, partió la puerta, arrancaba por lo que no pasa la vienda. Ya, o sea, aquí tiene el agujero este, que cabe una mano prácticamente, vamos, que se puede entrar prácticamente a la casa por ahí. Sí, 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 por lo que está. O sea, hay gente y condiciones que nos gustaría vivir bien, pero con los carros de nuestros vecinos, pues tenemos que estar viviendo como ellos. Mira, si quieres entrar, ¿eh? Mira, yo te estoy usando una lenteja. Si no se quema, ¿ves? Bueno, buena pinta tiene. Bueno, está todo pegado abajo, pero vamos. Yo miro por mi casa, donde no tengo otro sitio. El cuarto de baño, que está bastante limpio todo. Este es el dormitorio de un hijo mío, este es el mío, y este es el del otro hijo. Y estoy todo el día en la calle tirada, ¿eh? ¿Y está usted todo el día trabajando? Desde las 8 de la mañana que he venido ahora mismo. ¿Qué le parece cómo está el portal y la zona? Uy, esto está fatal. Hombre, a mí la verdad, a mí no me conviene, no me interesa a quien venda ni a quien deje de vender. Yo no me trabajo, mi casa, mis hijos. ¿A quién el bloque este se vende? En este bloque que yo sepa, no. Pero en muchos otros bloques sí se vende, ¿no? Sí. Claro, gracias, ¿eh? De nada. Y los timbres, ¿cuándo veo? No, timbres, ninguno. La ventana también la pusimos a 8 meses. Para que pusiéramos, para que en Colombia no tuviéramos alguna clase de ventana, porque cuando llueve, pues se ponía todo esto lleno de agua y nos resbalábamos. Yo estaba en mi piso, yo entré hace 6 años, y estaba en la cocina muy vieja, yo quise reformarla, y me paró la obra diciendo que no iban a sacar la vivienda, que este edificio está en malas condiciones y que no iban a dar unos cambios. Y entonces, pues nos quedamos así, llevo dos años esperando. La vida que ustedes tienen, la tiran por la ventana y nadie puede hacer nada para revisarlo. Se sabe, se sabe quién son y todo, pero se le habla, se le hace reuniones, se habla con ellos, se le intenta educar, pero... Por ese cable, cuando quitan el tapón de la bandera del 8, suele caer agua, y de así paso, se baja la luz, la fuerza sube, y nos da miedo que pueda explotar, algo puede salir riendo. Con papeles de los pediatras de los niños diciendo que no es una casa habitable para los niños. Yo tengo un niño chico con un medicamento de bronquitis, que no le puedo quitar el medicamento porque lleva dos años con el bronquitis, a causa de las humedades. Me cae agua, me cae, no podemos dormir en la habitación, tenemos que poner el colchón, pasarlo al salón y dormir en el suelo. Pero con mis niños me duele que tenga que vivir una circunstancia de así. Aquí en el mismo bloque viven vecinos, que son toxicómonos, y hay quien tiene tuberculosis, hay quien tiene cita, y te tienen que apuntar. ¿Quién está en casa? ¿Cuántos viven? Aquí vivimos 14. Este es el dormitorio de una hermana mía, que tiene esta niña, y de mi hermano. ¿Aquí cuántos duermen, señorita? Yo... Bueno, que son las 3 de la tarde, ¿y la señora sigue dormida? ¿Que trabaja por la noche o algo? Ella no, ella va a ayudar a mi madre, que es vendedora ambulante, pero dice que se ha levantado mal y no podría ayudarle a mi madre. Hasta luego. Gracias. Señora, buenas tardes. Buenas. ¿Vive usted aquí en las 3.000? Sí. ¿Qué tal está condicionada la zona? Muchas veces está bien, pero otras veces se ponen los coches, el sitio que se puede pasar. Me cuesta un trabajito. ¿Y qué tal por aquí, la gente, con usted? Oh, conmigo se vuelve loca. Me aprecian tela. ¿Qué le parece usted el barrio? Está muy bien. ¿Y a usted la casa la tiene acondicionada para poder subir con la psiquiatra? Todavía no. Yo vivo en un mini y no tiene ascensor ni nada. Me queda acá mi hermana que tiene ascensor. Y vamos para acá. Sí, pero el vecino le ayuda siempre que lo recomienda, ¿no? Sí, siempre me ayuda. ¿Y el tema de la suciedad, le entorpece a veces? Los cristales, las botellas que van a partir. Porque se pincha mucho el cabra. Bueno, señor. Venga. Pues muchas gracias y que vaya todo lo mejor posible. Venga, vale. Gracias. El Instituto Joaquín Romero Murube es uno de los más grandes de la zona de las 3.000 viviendas. Voy a hablar con los responsables del centro para ver cómo es aquí la convivencia. Gracias. Este es un instituto con vigilantes de seguridad. Sí. Hay gente de fuera que no son del instituto, que quieren entrar al instituto, quieren pasar al recreo, o chiquillos que quieren salir. Buenos días, ¿qué clase van a dar aquí? Música. El quinto grado es la espada del sol. Es que hay que jodarse todos los días contigo. Pues uno de los problemas es el absentismo, no solo en esta clase, sino en el instituto en general. Que, bueno, hay alumnos que a medida que van pasando el curso, pues van abandonando. Y otro problema, que es incluso peor que el absentismo total, es el intermitente. El alumno que viene de todas las semanas, de cinco días, pues aparece un día y aparece, pues, para hablar con los amigos, enseñar sus zapatos nuevos de deporte y demás. En esta clase hay matriculados 25. Pues le falta la quinta de la clase. Sí. Y el problema de algunos alumnos, como por ejemplo Miguel o Antonio, es que vienen a clase a pasárselo bien. Ellos vienen a hacer la gracia, a mirar sus caras, porque son muy simpáticos. No son faltas de respeto muy graves, son bromas tontorronas de chavales adolescentes, pero, bueno, a veces se pasan, pero parece que es como un poco de exceso de confianza. El malo reyes, el maldito, tiene insuficiente porque ha faltado un montón, porque ha faltado un montón y cosas. 40% aprobado, alguna asignatura 70, 80% aprobado y, bueno, se puede dar el caso contrario, hasta 100% de suspenso, ¿verdad? Igualmente. Hasta luego. ¡A la vuelta! 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 Una vez a la semana, aquí en las 3.000 viviendas, se instala un mercadillo en el que los comerciantes de la zona se ganan la vida vendiendo toda clase de productos. Voy a hablar con algunos comerciantes para ver cómo es esta actividad. Muy buena. ¿Qué tal va por aquí la venta? Ay, la venta está muy mala, mire usted. Llevamos 30 días sin comer, oiga. ¿30 días sin comer? Aquí no compran ni un pimiento. Niña, llévate a dos euros para los niños las camisetas del mundial hoy. Hola, señoras. ¿Qué están ustedes comprando? Cositas, cartetines. Carzoncillos para los tíos y esto. Mira, que esta señora quiere que sea que también es un puesto, que tiene un puesto muy bonito. Vendo estos sujetadores, mira qué fino. Mira qué calidad. Tanguita con la marihuana. ¿Y qué tal está de precio esto? Hombre, algo no lo ahorramos. Siempre más barato, eh. Verdura, que aquí también se come verdura, eh. Verdura. Bueno, pepín. Así que camiseta. Pues muchísimas gracias, de verdad, eh. Gracias. Hasta ahora. Aquí vendiendo zapatitos, para no estar robando, ni vendiendo droga, ni hacer nada malo. Yo el día que no vendo me tengo que buscar chatarra por ahí, porque no tengo trabajo ni nada. Ya tiene que entrar más guardia en el barrio, poner una comisaría. Y ahora, creo que más de uno se va de aquí. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes, caballeros. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. ¿Usted qué está haciendo ahí en el ordenador? Pues estoy haciendo una receta de cocina, que es para un libro. ¿La primera vez que lo hace? ¿La primera vez que lo hago? Sí. Claro. Además, me estoy enseñando aquí a leer, eh. Que sabíamos poquito. ¿Y usted qué hace, señora? Yo, echando cuenta que no me sale. Poquita a poco, porque me casé muy jovencilla y no he ido al colegio. Y me gustaría enseñarme. Mira, tengo nueve. Me quedan cinco, me quedan cinco. Deciséis años mi vida, mi alma. ¿Y este de seis años mi vida? Con un montón de niños que me ha dejado. ¿Cuántos hijos tienes? Diez. ¿Diez hijos? Me se han muerto cuatro. Hace diez días me se ha muerto uno. ¿Se ha muerto la droga alguno? Sí, tres. Unos han salido que no les gusta la droga y otros me han gustado. Ya. Pero el barrio no dice nada. Ya. Eso va en la persona, mi alma. Muchas gracias, eh. A ti. ¿Qué están ustedes haciendo? Aprendiendo a leer y a escribir. Fenomenal. Porque de chica no he tenido tiempo. Cuidaba de mis hermanos. Yo soy la mayor de diez. ¿Y qué les dicen sus maridos? De que ahora empiezan a aprender estas cosas. ¿Qué les parece a ellos? A ellos bien. Bien, ¿no? Vamos, que se interesa que yo también aprenda a escribir y a leer. ¿Tiene usted hijos? Sí. ¿Cuántos tiene? Tengo seis. Yo cuando voy a mi casa muchas veces se ponen conmigo y me dan ellos a mí. ¿Y usted es la profesora, no? De todas las... Yo soy una voluntaria que vengo aquí. Vienen carencias pero quieren aprender. Y aquí se hace de todo un poco. Se aprende a escribir, se le dan charlas sobre salud, sobre higiene, sobre sexo, sobre salud, sobre higiene, sobre sexo, de todo. Todo un poco. La torrilla, la torrilla que la vean, la gente. ¿Sabían ustedes hacer torrijas ya o no? Pues sí. Que me da el negocio este muy bien. Aquí hay un 20% que sabe leer. Pero después no saben otras materias. El 80% no sabe ni leer siquiera. O sea que ellas tienen muchas ganas de aprender. Y también están aquí dándole el tema de la cocina. Exactamente. Pues venga, para despedirlo a ustedes, que vamos a cantar el rap de la cocina, que lo habíamos inventado aquí entre las mujeres. Rap, rap, rap. El rap de la cocina no se puede aguantar. Anda, vecina, vamos a la cocina, que vamos a estar cerrita. Anda, vámonos, que vamos a pisar el tejito con arroz. Rap, rap, rap. El rap de la cocina no se puede aguantar. En la cocina las higiene y las higiene. No se puede aguantar. Rap, rap, rap. El rap de la cocina no se puede aguantar. Ole, adiós. Adiós. Hola, señora. Hola, buenas. ¿Qué tal se vive por aquí? Yo vivo bien, no me meto en ningún problema, cada cosa en su casa, en fin. Yo salgo muy poco a la calle. ¿Y se queda en la cocina con el que se me ha puesto todo el día? Yo viendo mi televisión. Aquí lo único que no se puede dormir es de noche. Se pelean, se reparten. ¿Y el hecho de que haya tanto consumo de droga aquí enfrente, usted cómo lo vive? Yo en esas cosas aquí no se puede hablar de esas cosas. ¿Y pero justo ahí enfrente? ¿A dónde está todo? ¿Y por qué hay tanto miedo en el barrio de reconocer que hay droga? Bueno, no es que haya miedo, es que la policía no nos transmite ese miedo, porque ellos no hacen nada. Aquí meten los coches. Pasa la policía y no le dice nadie nada. Mira, yo lo tengo que aguantar. ¿Ahora qué me... qué hablo yo? ¿Qué me expongo yo? ¿Que me maten? Venga. Hasta luego. Vale. Hola, señora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí mucha dilucuencia, muchos robos, mucha de todo. Estos meses atrás ha habido bastantes tiroteos y unas muertes que se encontraron ahí. Desde casa de la vecina se ve todo esto. No, la ponemos para allá. Entonces ahí justo es donde se pone todo el tema de la droga. Ahí, toda la barriada entera. Ahí se vende tela, ahí se para, viene, va, sube. ¿Y aquí lo que hacen es que se meten para ahí adentro, por dentro de los soportales, para comprar o qué? Hay un piso ahí adentro, venden. Ya no sé qué piso es, pero me entran los que entran. Ahí tienen 1 hora, 24 horas del día dando el agua. El mismo que la consume, le paga lo que le tenga que pagar y está ahí todo el día dando el agua. ¿Hace cuánto tiempo que hay droga aquí en este barrio? Pues aquí ahí ya se pone 90 años que hay droga. Tengo dos hermanos metidos en la droga, uno se ha muerto de la droga y el otro no va a tardar mucho. Y ahora cuando llega este tiempo bueno, pues se pone candela, pasa sardinas, asa las cosas que ellos se asan. Y ellos viven ahí como si ellos fueran dueños y señores del barrio y ellos pueden hacerlo todo y ellos... Bueno señora, pues muchísimas gracias, eh. Buenas tardes. Buenas. Por desgracia vivo por aquí. Y que conste y que quede bien claro que si aquí hay lo que hay es porque el gobierno lo quiere y lo consiente. Y por ejemplo, toda esta basura que se junta aquí, ¿cómo lo permiten ustedes? No, no lo permitimos nosotros. La mierda con el perdón va junto con el hambre. ¡Opa, pa, pa! ¡Opa, pa! ¡Perfecto! ¡Opa, pa! ¡Puço barri! ¡Opa, pa! ¡Puço barri! 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 Mi mujer se gasta 15 litros todos los días de energía y de soltar para echarlo ahí. Esto es lo que ha hecho el jefe este de... ¿cómo se llama? El comisionado. ¿Y por aquí es verdad que se junta la gente a dormir y tal y cual? No, aquí no. Aquí no. Aquí se quedan 4 o 5 a dormir porque son gente que se busca la vida aquí. Yo no te digo no. Y salga la boca arriba. Hay gente mala, hay mucha droga, pero también vive gente buena. ¿Qué te vas a fumar? Heroína. ¿Una plata de heroína? ¿Heroína con cocaína, claro? ¿Heroína con cocaína? Es el enganche desde los 15 años. Y hace siete meses que salí de prisión, de pagar cua, de baño... ¿De dónde sacáis vosotros el dinero digital para...? Por la plata, la bombona... A ver, déjame ver, esto que tienes aquí es un rollo de papel plata. ¿Tú vendes este rollo de papel plata si lo vendes a los compañeros o qué? Sí, a ver. ¿A cuánto lo vendes? A lo que me quieran dar. ¿Y hay que llevar? ¿Pero la bombona de gas para qué? Para rellenar los mecheros. Ah, para rellenar los mecheros. Para fumarse la plata. ¿Y la plata es esto? ¿Me la dejas coger? La plata es esta, claro. Esta es la plata, y esto que tiene ahí es el resto de la heroína, ¿no? Vas y caballo. Eso es falsa y heroína. ¿Va a ser heroína o igual que se cae? No, no, cárcel no se cae, eso está pegado. ¿Y ese bote que llevas ahí, qué es? Esto es una botella, tío. ¿Eso es para fumar como si fuera el crack? ¿Y eso cómo es fumar? Bueno, esto se pone aquí un cachet de plata, mira. A ver, se le saca así, ¿no? ¿Le hacen ahí los agujeritos? Claro. Esto para que se le salva todo. Gracias a Dios, hay muy poca gente ya que se pinche. Vos siguen con la paranoia, pero fuman en la botella. Le pones eso y con eso ya te lo fumas. Y ya estás fumando. De hecho, es una pipa, ¿no? Claro, le pones un insta, pues, y a fumar. ¿Cómo fue de caer en la droga? De grasa, de la vida, de fácil. Yo me saltaba a la valla del colegio para irme a trabajar. Y ahí fue cuando empecé a picotear, a picotear, a picotear, me enganché... ¿Tiene una tomilla, David? Me enganché por la vena, y a los 15 años ya tenía el obiache. Infestado llevo desde los 16 años. Y tengo para 35. Estoy con metadona también, aparte, que es lo que me ayuda a no tener pesas libres a robar ni nada de eso. El colegio se está fumando ahora la plata, ¿no? Exactamente. Se alcanza y, si quiere, lo... ¿Y qué le vas dando? El calor por abajo y se va derritiendo lo de ahí. Se va derritiendo y lo miras. Mira, mira. Se quedan las chicas de roca. Se va dando ahí y va saliendo humo, ¿no? Claro. ¿Cuánto consumís al día? ¿Cuánto consumís al día? Lo que se puede y un poquito más. Todo se enferma. Todo se enferma. Y no hacéis nada por curreros, no hacéis nada por celer de esto. Yo me he metido cuatro años y tres meses preso. He salido limpio de metadona y de todo. Y a los dos meses de salir, pegué el cabezazo. Y ya estoy enganchado. Se gastó. Ahora te busco el currelo. Y cuando me pedían historiado de los sitios en que había trabajando y enseñaba y se enteraban de que acababan de salir de prisión, me decían que no, no hacía falta nadie. Y después, el que venía detrás mía, cogía y lo colocaban. ¿Me compréndo lo que te quiero decir o no? Sí, lo siento. Una vez que caes preso ya, estás discriminado en cualquier trabajo donde te mando. Y si eres de aquí, de las 3.000, menos trabajo, ¿verdad? Ya. ¿Y ahora estáis intentando salir o...? Intentando salir, la verdad. No, la verdad es que no. No. No, porque no hay solución. La verdad es que no. ¿Tú es consciente de que esto los va a llevar a la muerte o no? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Esto, mueres con esto. A los niños estos que están empezando ahora, que tienen veintitantos años, y te lo ves escondido del padre fumándose una plata o rifando unas rayas de cocaína, a veces se les ha habiendo que cortarle la cabeza, porque está habiendo gente como este hombre y como yo, que llevamos 18 o 20 años metido en la droga, que estamos hechos una mierda, todos los días tirados, ¿eh? Y ya te ves a los niños, coño, aquí, con tres o cuatro años, ya, con el porro en la mano, como el otro día. Que vino aquí uno a pedirme fuego, y le quita el cigarro y le quita el porro. Y me quiso tirar hasta una piedra. Ya. Y le dije, bueno, ahora voy a tu padre y le voy a enseñar el porro que te he quitado. Son maripos. No, suprimí toda la vallada de Sina, que ya no te pide más fuego, porque ya no te pide más fuego. Y es verdad que por aquí veo que la gente... Se pone una de la de puerco. Aquí la gente hace sin necesidades. Aquí hacen de todo, tío. Muchísimas gracias y suerte, sobre todo. Vale, claro. Vale, señores, cuidaos un poquito. Esto lo cerraron para arreglarlo, pero no lo arreglan. ¿Y el oferro este quién lo ha hecho? Por los enganchados para fumar, se meten a fumar, el que no va a dormir. Para los de cuerpo. Hay ratas que son camellos, que el problema no es la droga, como dice la policía, no es la delincuencia. Estamos dejados al barrio, hombre. ¿Cuál es el problema, entonces? Estamos abandonados. Niña, qué mierda. Bueno, pues muchas gracias, chavales. Venga, qué tal. Que vaya bien la cosa. A pocos metros de donde me encuentro, hay dos señores que parece que se están fumando una plata. Voy a ver si me pueden comentar alguna... algo de la zona. Perdón, una cosita. ¿Qué están? ¿Fumando una plata? Un cartuchito. Un cartuchito. ¿Plastiquito de los que venden aquí? ¿Plastiquito de los que venden aquí? Sí. ¿Eso que lo habéis comprado ahora mismo? Por supuesto, trabajando y lo que gana te lo gastan esto porque, por desgracia, ¿no? Pues te crea unos hábitos que cuando no tienes esta droga por cuerpo no funciona como un reloj. Entonces tienes que probar esto aunque sea mil pesetas para que el reloj funcione. ¿Y eso cuánta cantidad es? Pues esto es simplemente nueve euros y es un rebujado, seis mil pesetas, seis euros de base y tres euros de caballo. Y esto es lo que cuanto antes te costaba mil pesetas, ahora te cuesta ya mil quinientas con el tema del euro. ¿Y para cuánto tiempo tenéis con eso? Pues con esto, pues tenemos más tiempo, ya ves, si estamos contigo y nos estamos recreando nos puede durar dos días. Pero que como nos pongamos como se fuma, pues te puede durar dos minutos. Los porritos se han quedado antiguados para nosotros la vejez, yo con 52 años y aquí el compañero con 62. Yo llevo consumiendo esta droga desde hace 15 años y sin embargo la droga desde hace 40. Pero como esto es lo que ahora se estila, pues esto es lo que se consume. ¿Y usted señor tiene trabajo? Que le veo que va vestido con un mono de trabajo. Sí, claro, trabajo. Sí, sí, nosotros estamos trabajando en el aluminio, en el hierro, en el chapuces, colocando cerraduras, para fumarnos un par de paquetillos y la mitad de los días no tenemos ni para comer, lo gastamos todas las drogas. ¿Nos parece mal hacer esto aquí en mitad de la calle? Hombre, por supuesto que nos parece mal. Somos drogadictos pero no somos desvergonzados, falta de educados, nos gusta nuestra intimidad, que nos respeten como respetamos. ¿Y tenéis familia, alguno? ¿Tenéis hijos y eso? Por supuesto, yo tengo dos. ¿Y saben que estás enganchado? Si no lo saben, tampoco se los oculto, digamos, no, porque nos han llegado a preguntar, pero tampoco lo hago delante de ellos. ¿Y usted tiene hijos, caballero? Sí, tengo tres. ¿Este le dice ellos que se ha quitado del caballo y de la droga? Sí, 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 de la droga. Hay amigos que han sido inteligentes y están ricos, y hay amigos que no han sido inteligentes y se han muerto. Y hay amigos tan gilipollas como nosotros que estamos y no salimos, ni entramos ni salimos. ¿Y vais a conducir ahora después de fumaros esto? Por supuesto, lo vamos para un taxi, compañero, esto lo único que te quita son los dolores, no te trastornas. ¿Tú se has quitado ya la cámara o no? No, aún no. ¿Me voy a...? Venga, gracias, ¿eh? ¿Qué tal se vive aquí en el barrio? Aquí se vive fatal. ¿Tú esto que tienes en la mano o qué es? Este es un porro. ¿No te parece que a lo mejor en dar un mal ejemplo al niño? Sí, pero que va al niño esto, está acostumbrado a verlo. Es feo. Ver la película de la paquilla y todo y... Por ejemplo, a usted, que es el padre del chiquillo, ¿no? ¿No le parece a lo mejor un poco peligroso que el niño vea tan cerca los porros tan jovencitos, tan pequeños? Yo estoy acostumbrado a verlo. No, pero que a lo mejor dándoselo como algo natural el niño puede caer más fácilmente, ¿o no? Aquí hay de todo. Aquí está el abusón, el drogadicto, el enganchado, el porrero, ese soy yo. ¿Tú trabajas en algo? No, yo he trabajado. ¿Has trabajado y ahora no estás trabajando? No, estoy trabajando. ¿Y estás cobrando el paro o algo? ¿Qué va? ¿Y de dónde sacas para comprarte los porros? Y yo muchas preguntas. ¿Esto es un juicio? Venga, a ver si me llaman para una película o para el casting o algo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde va usted? A vender la satarrilla esta. ¿A vender la satarrilla? ¿Por aquí por las tres quién la vende o qué? Sí, ahí en Los Verdes. ¿En Los Verdes? ¿A quién se la vende? A un sebalote que hay ahí que me la compra. ¿Y dónde ha sacado usted todas estas cosas? A mí me la ha encontrado, de la basura, donde la tiran. ¿De la basura? ¿Cuánto le dan por esto? Son 10 o 12 euros. ¿Y tú consumes? Sí. ¿Qué consumes? Caballo y cocaína. Caballo y cocaína. ¿Y lo que tú vienes a vender aquí o vas directamente a comprarlo después de...? Claro, a comprarlo aquí bien. Y a la farmacía. ¿Te gusta la vida así siempre? Sí. ¿Te vas a hacer alguna cosa más o tú la vende? No, esto. Esto nada más. ¿Y esto nada más? ¿Se da bien? Sí que se da bien. En algunos días, otros están chungos. Venga, gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Bien día! Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Cassiano. Que dicen que es de esta parte de las 3.000 viviendas la parte, según dicen, desde fuera, la parte más peligrosa. Sí, sí. Usted ve lo peligrosa, la peligrosidad que hay aquí ahora mismo en la calle. Estamos tomando el fresco tranquilamente. El problema de la droga, pues, como en todos los barrios bajos, se vende droga en todos los barrios bajos de España y este no va a ser una excepción. ¿Y ustedes no tienen candelas? Se enciende la candela porque uno le apetece hacerse una candela, pero no porque se venda droga. Es la fama que le tienen dado, pero no se vende droga porque hay una candela. ¿Y estos coches tan buenos de aquí de quién son? SDS. Pero la matrícula no la saco. No saco la matrícula, no se preocupe. Saca, saca el coche. Porque no queremos pobre más. Yo saco la matrícula. Y otro igual, es verdad. Pero el hombre mío es bueno, que también puede ir en la venta de ropa. Le tocaron los cupones. Le tocaron los cupones. A ellos le tocaron la once, le tocaron. Muchas gracias. Cassiano. Gracias. Hola, buenas noches. Mira, aquí estamos muy bien, hijo mío. Estamos sentaditas en la candela, estamos calentitas, con mi nieta. Con mi hijo muo, con mi niño muo. ¿Y esta candela tan bonita, cómo es que la has hecho? Comía mi niño, mi muo, una puzca leña y estaba aquí con un chorpillo. Y dije, bueno, que te vas a calentar. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 14 hijos. ¿Y han crecido aquí todos? Sí, aquí unos pocos y otros pocos el mardín. ¿Ha tenido la suerte de que ningún hijo le haya caído en la droga? No, gracias al señor, nada más que uno que está embadajo peso. Ninguno borracho, nada más que mi marido. Mi marido se ha muerto de la bebida, pero mis hijos, ninguno. No, gracias al señor. ¿Si usted pudiera seguir a otro lado? Hombre, que a lo que me diría a otro lado. Si yo tuviera dinero, que a lo que me diría a otro lado. No estaría aquí como estamos en esta casa. ¿Y qué me dice de esa gente que dice, porque dicen por ahí, que la mayoría de las candelas son sitios donde se venden drogas? Ay, nosotros lo vendemos de hogar, hijo. Hombre, ya, ya imagino. No, nosotros vendemos fruta, que yo les enseño mis coches, que están cargados, y les enseño mi casa, que eso dice que encienden candelas para vender esas cosas malas, hijo. O ha metido el mundo un papel y una silla de ropa que había ahí, ahora metemos esa caja, y veré la candela que sale con la caja. Mira, ya vení otro nieto, mira, otro nieta, otra nieta. Mira, mi sobrina. Nieto tengo, pues, ay, una hija tiene 10, otra tiene 14, otra tiene 6. Gracias, eh.